Hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo tener una lista de todos los canales que seguimos en youtube, ya sea para que metamos esta lista en cualquier aplicación que necesitemos o por cualquier motivo. Vamos a ir a google a buscar esta página entramos tenemos que registrarnos en google ya para esto cada uno tendrá su método de seguridad etcétera de todas formas si tienen cualquier duda me la dejan en los comentarios y les ayudaré aquí lo importante es desmarcar todo entonces habría que darle a anular todas las selecciones porque esto lo que sirve es para descargar copias de seguridad si descargamos todo aparte que va a tardar semanas vamos a tener cosas innecesarias nuestro disco duro lleno igual no tenemos ni espacio para descargar todo bueno hay que bajar un montón hasta encontrar youtube y youtube music marcamos la casilla vamos a hacer clic donde dice se incluyeron todos los datos de youtube vamos a anular todas las selecciones seleccionamos suscripciones para tener una lista solo de las suscripciones le damos a aceptar vamos a ir al paso siguiente por defecto viene que nos envíe la descarga bueno una notificación de que ya está disponible la descarga el correo electrónico pero podemos hacer que se agregue a google drive directamente a dropbox, one drive o a box dejamos exportar una vez algo que queramos tener esta lista de suscripciones disponible para descargar cada cierto tiempo eso ya se configura con esta segunda opción un tipo de archivo mejor dejar que ser más compatible con todo y el tamaño del archivo daría igual puesto que la lista que vamos a descargar ocupa muy poco y no se va a dividir el archivo en varios le damos a crear exportación tenemos ya el mensaje de que google está creando una copia cuando esté lista recibiremos un correo electrónico avisándonos esto suele tardar cinco minutos como mucho el correo sería este le damos a descargar los archivos le damos al botón de descargar se descarga vamos a buscarlo para verlo botón derecho y extraer perdón que se me va extraer esto lo que contiene bueno entramos a esta última carpeta en última suscripciones y aquí está ya como en hoja de cálculo una lista podemos ver la identidad del canal la url y el título del canal en este caso que solo tengo dos bueno si tienen alguna duda me la pueden dejar los comentarios muchísimas gracias por la visita un saludo y buen día chao